¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y aquel que me sigue mi canción voy a brindar. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy el cantante, soy popular donde quieras, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Y sigo mi vida con risas y penas, con momentos malos y con cosas buenas. Vinieron a divertirse y se agarró en la puerta, no hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.